Pero como si eso no bastara, no fuera suficiente, vamos a hacer ahora triángulos, desde el más chico hasta el más grande, a pulso y un plumón, únicamente con el puro pulso, con una gran seguridad mis amigos, vamos a hacerle desde aquí, primero vean como lo agarro, uno, línea recta y enseguida, y ahorita nos unimos por acá, ahí está, un triángulo, el más chiquito. Uno, así también, hay muchas formas, puedo hacerlo también hacia abajo, otro por acá, y aquí nos unimos, vamos a hacer uno más grande mis amigos, vamos a hacerlo tumba, en forma de carambola. Muy bien, ah, me piden que no despegue el marcador, ok, nuevo reto, sin despegar el marcador, el más grande, a ver, tengo que dejar sujetar la hoja, y después hacia acá. Y no lo despegue amigos, ahí está el triángulo, por su amigo de ellos, por de ellos. Ahí quedan mis amigos, triángulos, para todos mis amigos, cómo hacer un gran triángulo, cómo hacer un chico triángulo, cómo hacer un pequeño, y todo pequeño y todo grande, por su amigo de ellos. Ahora sí, curros, vámonos, sigámonos de leques, sigámonos de leques, busquemos otra hoja, y punto. Pero mientras, denle muchos leques a este, continuamos con otro video entonces.